Y a nivel mental yo quería tener sexo, pero a nivel físico no me apetecía. Y había un desajuste entre mente y cuerpo. Tenemos que pedir ayuda y se tiene que hablar. Y la sexualidad forma parte de la salud. Las que tenemos la suerte de estar aquí y de estar de momento libres de enfermedad, se lo debemos a las que no pueden estar aquí. Estoy en reconstrucción.